bienvenidos mi gente a otra entrega de la cueva show que tenemos muchachos bueno ahí tenemos como un pequeño debate queremos hacerlo con la gente y también quedan sus opiniones debajo de en los comentarios suscríbanse al canal denle like al video compártanlo y mandas solo a todos sus seres queridos que es acuérdate yo él si tienes una tía amargada o un tío que le acaban de ser infiel mándale este vídeo para que elija mejor la próxima vez que tenemos pero no nos pongamos así triste bueno tenemos un debate de que como dijo la voz ahorita inteligencia versus belleza versus belleza generalizando hombre o mujer él no entendió belleza o inteligencia entendiste ahora sí pero tiene que explicar qué buscas en una pareja exacto prefieres que tu pareja sea un bella o prefieres que sea una persona inteligente entonces a hombres y así son los dos también bueno exacto entonces podemos pensando porque es bueno entonces tirando puya es bueno entonces que empecemos un debate y entonces ver sus opiniones y después entonces ver también la opinión de la gente no y escucharlas también exacto en mi caso por ejemplo yo pienso que debería haber un balance entre ah porque tú piensas claro entre belleza y un poquito entonces si es muy bella muy bella no la quiere tiene que haber si es muy bella si tiene que haber si tiene la cabeza hueca no exacto tiene que haber de los dos pues yo pienso que quizás con la belleza que uno la tiene o que bonita pero entonces si no te aporta no creo que vaya a funcionar mucho no vayamos llegar muy lejos pienso yo vale pero sabes una cosa que pasa que los hombres con una mujer inteligente se intimidan por se intimidan porque no es algo que oye no esa tipa es muy inteligente todos los hombres se va a dar cuenta se va a dar cuenta cuenta todos los hombres si casi todos esta nota muy fácil no lo sobre todo los hombres controladores como sabes porque los hombres controladores que bueno yo no señala tiene esa voz allá arriba yo creo que debería haber un balance en cuanto a eso porque por ejemplo tú con una persona inteligente ustedes pueden lograr metas y llegar un poquito lejos me entiendes pero con una persona que sea bonita que solamente presume la elegancia y diga ok yo soy solamente linda el que resuelva así no creo que funcione mucho la relación como por ejemplo ahora en estos tiempos que las mujeres se operan y creen que es un título de medicina que tienen eso podemos suponer que pasa mucho por ejemplo en esta sociedad incluso que ahora dicen que hay que asumir las porque escucha yo he escuchado que hay mujeres que han dicho en las redes sociales que tener esta el ser guapa es como tener ya media carrera adelantada y operarse una inversión pero cuidado si se ofenden se ofenden de una vez con el respeto de la que se quiere operar se ve mucho ahora que por ejemplo que las mujeres que van a los certámenes de belleza tienden a equivocarse quizás por los nervios quizás hay muchas mujeres muy inteligentes que van a suceder eso es que dicen que el más conmigo no pienso exacto entonces muchas veces como que tienden a equivocarse quizás por la presión que quizás sienten en ese momento claro y el hambre de todo el día sin comer vamos a empezar por ejemplo con usted que usted piensa en ese en ese debate no le digo usted bueno tú que tú piensas en ese debate la muchacha su 18 primavera por favor que lo de las mises dice si por ejemplo usted belleza o inteligencia o no de las mises creo que las dos creo que puede ir de las dos bueno de hecho hay personas que simplemente por lo inteligente que son son hermosísimas o sea a ver la belleza también es relativa no porque no es lo mismo que yo veo bello que ustedes a lo mejor lo vean vemos hombres que les gustan ver mujeres con esos pompos la belleza es relativa tú eres una de las que dice que no hay mujeres feas lo que hay poco rojo lo que hay poco rojo lo que hay poco rojo no hay mujeres feas si lo decimos nosotros el problema la suerte que ella que lo está diciendo es palabra de ella hay mujeres feas y hay mujeres que son hasta guapas que son feas como personas sí sí lo hay porque no es que es hipócrita yo pienso que debe hacer emprendedor uno con el otro y tratar de entenderse para poder llegar al punto o sea hay gente que es más agraciada que otra eso no significa nada malo pero no solamente no significa que tú sea inteligente porque en este caso yo pienso que la disciplina tiene mucho que ver con eso claro con la inteligencia es mejor la inteligencia no existe existe lo que disciplina no hay gente que es más lista que otra definitivamente existe la habilidad mental una cosa yo conocí a una mujer que ella era bastante descuidada no tenía muchas caries muchas cosas sé que voy a decir que es una mujer bonita no lo siento porque las mujeres se tienen que cuidar y es y esa mujer no me parece inteligente porque tienes que cuidarte tú como mujer tú lo estás diciendo del punto que ese disciplinado por ejemplo mira el más disciplinado que yo en cuanto a ejercicio pero él puede ver mayor resultado que yo si empezamos al gimnasio yo voy dos días lleva seis días porque él está enfocado él logra resultados igual como si fuera un estudio tú puedes estudiar verdad y si tú eres disciplinado la disciplina la disciplina es parte de eso vence la inteligencia pero qué hacemos cuando tú eres bruto porque hay gente que no se le meten las cosas tampoco en la cabeza hay personas pero gracias a ellos son muy hermosos la capacidad mental salen hermosos que no todo el mundo tiene la misma capacidad mental y eso lo traducimos a inteligencia pero bueno y cuántos hombres no hay que son feos pero de la forma en que se expresan o que hablan o como parecen que te parecen inteligentes como hay como hay muchos que son brutos claro exactamente te gustan brutos en tu caso vos por ejemplo que tú preferirías no es que una fea inteligente un inteligente no lo que pasa es que mira para mí para mí las relaciones es algo que surge que no es de que tú conoces una persona y tú dices con esa persona una relación sí también todo depende de lo que tú quieras como pareja tú quizás estás saliendo con una muchacha pero tú estás saliendo con una muchacha y en el desenvolvimiento de esas salidas tú te das cuenta si esa muchacha tú quieres algo a futuro con ella o simplemente se va a quedar ahí la conoces como que es más guapa de lo que te parecía también entonces en el proceso tú te vas a dar dando cuenta que tiene esa persona en su cabeza que tiene esa persona en su mente hacia dónde quiere ir porque no tanto en la inteligencia sino tus metas que eso lo también lo puedo meter claro que sí porque es lo que tú decías ahorita que yo voy a hacer con una persona al lado que no me suma nada que no me aporta nada en mi vida de que porque tú eres linda te que asumirte tú no vas a trabajar está me dando mensaje váyase de ahí está me dando mensaje saludable entonces levántese la cama que desahogo bueno no 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 porque es una realidad por ejemplo estamos viviendo unos tiempos que como como decía hace unos minutos las mujeres porque son bonitas muchas no todas porque son bonitos que están bueno agarran y se operan y bueno ya ellas sienten que ella no tiene que hacer no tiene que trabajar no tiene que ir a universidad no tiene que estudiar ellas andan en la discoteca atrás de un tigre que la mantenga pero espérate de igual manera hay hombres pero no todos lo hacen por eso simplemente lo hacen y no no por eso yo no dije no yo dije no todas pero hay mujeres que lo hacen también para lucir la otra mujer pero no te olvides de los hombres que son muy muy bellos son muy lindos y entonces por eso no le suman nada ni siquiera hacen el esfuerzo de hacerle el amor bien a una mujer porque son muy lindos ese tipo de hombre a veces te hace descuida tú lo ves a una bala grande bueno como el cincuéntico este de que como que no sé no se cuida que hay mucha gente que sí se cuida pero no tienen la cabeza y hay gente menos aparente igual que pasa en el hombre la mujer y se mantiene más va al salón luce más exactamente pero el que es bonito presuma no soy lindo ya yo no tengo que hacer nada y después son malos exacto entonces ahí como que llega el descuido por ejemplo a dar la oportunidad jimmy en tu caso jimmy que tú piensas es que todo depende para qué tú estás buscando la mujer porque sigue que es lo que tú prefieres como persona al sábado no importa que tiene que estar buena aunque sea bruta no importa o es mentira no tienes razón no sé lo que es el sábado si no es para casarte está bien que sea bruta que esté buena que esté buena que sea bruta y que sepa hacer el delicioso no la perversa no tuve tiene que ser tóxica por lo que me he escuchado por ahí por ejemplo entonces tú antoni que tú más o menos buscas en ese en ese debate lo primero que gane mucho dinero lo segundo que yo no 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 pero tú tú sabes el nivel que estamos de aquí arriba de aquí arriba no se ven mira bueno así es dinero puede que sea inteligente exacto por ejemplo yo no creo en tener una una esposa trofeo que simplemente es para decir que mi mujer está buena o que tiene un que se yo que se ve bien exacto yo creo mucho que si si yo con una mujer no puedo tener una conversación inteligente si no hay química intelectual para mí no hay nada con eso no te eso es parte de la química en general eso no te digo hay demasiadas mujeres bonitas inteligentes al igual que muchas mujeres feas brutas como dice jimmy en la viña del señor hay de todo si es para el sábado la queremos bruta dice un escritor de dominicano hoy estamos rolling y me voy a trancar con dolor que dice un amigo tuyo rico decía un amigo mío rico tenernos pesa o sea si mi mujer que tuve la suerte es bonita es inteligente imagínate pero veo muchos muchas parejas un poquito de pareja pero son felices por eso no se lleven tanto de la apariencia sabe que me gusta un poco eso de como de de un poquito de competencia entre pareja en cuanto a lo que uno quiera como emprender porque desde la vida pero donde si un amigo mío rico que riqueza no es tener dinero riqueza saber cómo en qué gastar el dinero el que menos necesita el río pero decía un rico amigo mío no es el rico es mantener 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 que lo que viene siendo un derivado de saber qué hacer con el dinero tú eres el mejor tú eres el mejor loco yo creo que hoy en día gracias por tu lado uno conoce mucha gente en las redes en las redes si ya está hablando con alguien por las redes por ejemplo tú te das cuenta rápido que tan intelectual puede ser o no porque de la belleza tú la está viendo si no usa mucho filtro pero ya hablando con esa persona en los primeros 10 mensajes ahora si eres sábado que tú la conoces en una discoteca no hay que hablamos y no es para casarse jimmy ya tú sabes hay mujeres no sepan ni un que lindas con la que digo mujeres porque es con mujeres que yo hablo y no lo puedes no pasan de un hola cómo estás qué tal tu día porque porque no saben no tienen nada para intablar una conversación y tú perdido me te dicen more te ha pasado que lo que no te ha perdido no desde que dice que lo que hay problema no 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 desde que me dice que lo que lo que si me dice morio y le digo mi amor mira ese no soy yo tú conoces a ru le pregunto no me llamo more ni me gusta la parte tú conoces a ru le pregunto rueda durísimo pero si hay muchísimas hay muchísimas mujeres que no hay forma de que tú puedas entablar una conversación oye por más temas que tú quieras buscar introducir no no que tú salgas con ella y se ponte ahí la última de roche uva uva no porque no es no 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 pero eso deja mucho que decir que tú le pasas el teléfono y que pon música toma y te ponen y que es roche no porque hay muchas muchísimas mujeres bonitas e inteligentes que le gusta la música urbana al igual que yo no estoy yo soy un tipo lindo inteligente y soy loco con la música como fue que no se escuchó bien no te escuché bien desmutea malo el micrófono jajaja pues sí yo porque tú sabes que este bloque estamos estamos llenando el bloque pero en el caso tuyo que fue lo que tú hiciste ahorita porque como que fue muy rápido que tiene que haber un balance en el sentido de que por ejemplo poquito de belleza y un poquito entonces de inteligencia y de que es de tener ganas de querer echar para adelante junto a los dos o sea tú quieres un chin definitivamente una pareja un equipo o sea si lo tiene si tiene las dos cualidades que muchas veces es difícil pues perfecto atención mujer nunca dependas de un hombre porque tú no sabes hasta qué día ese hombre va a estar en esta tierra haga su diligencia y haga su dinero también un mensaje o sea que si se busca un viejo puede ser un joven los jóvenes no se mueren no tú sabes que el ataque del corazón tan de moda está bien pero ahí se muere exacto hay muchos jóvenes que se van de un ataque igual entonces es una cosa que es una realidad lo decía mi abuelo la gente no puede depender de otra gente nadie eso yo digo absolutamente nadie eso yo digo y no solamente si han visto muchos casos he visto muchos casos de muchas mujeres que pierden la pareja y se ponen locas se caen en la calle directamente porque no no saben no saben hacer nada no desarrollan ninguna habilidad no hacen ningún trabajo que a la hora de claro que esas son mujeres que no son inteligentes y no se tiene que morir el hombre se pueden separar pero espérate para que no se confundan la mujer por ejemplo no crea que porque un hombre tiene un título no crea que no crea que eso quiere decir que es inteligente porque muchas veces al igual que tú te llevas de que la foto se ve muy bonita tú no sabes o de que te dijo algo muy bonito tú no sabes que tiene en la cabeza por eso date tiempo conócelo y dejen de querer casarse y parirle al primer novio que tienen date chance porque se enamoran este es el papá de mis hijos y cuántas mujeres no se quedan preñadas de cualquier hombre y ahí dicen bueno nada lo más difícil es tú querer comprarte algo y tú tengas que esperar que tu esposo te lo dé o tu novio lo que sea eso es lo peor del mundo mundial y cuando él quiera que tú te lo vas a comprar vamos entonces aprende a trabajar aprende a buscarte lo tuyo aprende a ser tu micrófono se saca la cámara muchísimas gracias por la sintonía esperemos su comentario denle like al vídeo no no sé no se intimiden con mujeres muy inteligentes ni muy bonita tampoco ni tampoco muy bonita entonces busquen el balance como le dije al principio al sábado sí que esté bonito de la cuenta del banco con el tigre que ustedes salen cuando tienen la cuenta para la gente inteligente que jimmy lo vio otra vez el mensaje no lo entendió díselo tú y aquí terminamos con esto belleza o inteligencia ese mensaje no entendieron por lo mismo un amigo tuyo sabio dijo un sabio conocido mío hay personas que creen que el gobierno cuida de ellos la belleza y hay personas que piensan y esto fue la cueva por lo mismo